Hola chicas, bienvenido un día más a mi canal, mi nombre Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un super hiper mega haul de todas las compritas que he hecho en rebajas para el hogar, para la casa, si una ya tiene una edad, y el presupuesto de este año lo he dividido unas cositas para ropa y otras cositas para la casa, y estoy super orgullosa y contenta de todo lo que he comprado que tenía que renovar, así que si no te quieres perder este vídeo, un super jaulazo de cositas de decoración, quédate donde está, y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, ya visteis en el último vídeo en el que os subí el jueves todas las cositas que hay de decoración en las tiendas así más... pues las que pudimos entrar, primar, tienda casa, visteis un poco los estilos, las cosas que se están llevando, los colores, las texturas, todo, os lo grabé en el último vídeo que subí al canal, y en el vídeo de hoy os traigo mis compras, las que yo he hecho este año en rebajas, hay cosas rebajas de cosas que no, pero bueno, yo he intentado aprovecharme de las ofertas que había, si tienes que renovar sábanas, toallas, cosas para tu casa, o quieres comprar cosas así poquito a poco para tu ajuar, para tener cositas para independizarte, o si te acabas de mudar, te vas a mudar, te vas a independizar próximamente y necesitas comprar cositas, te invito a que te quedes en este vídeo porque hay cosas muy interesantes, os voy a enseñar lo que yo he comprado para mi casa, cosas chulísimas, así que sin más dilación, empezamos. Bueno, voy a ir, no sé si por tiendas o se mezclarán las cosas, pero bueno, lo voy a ir enseñando, estuve ayer mismo en Carrefour, que hay una ofertaza muy buena, tanto en sábanas como en juegos de nórdico, o sea, en fundas nórdicas, 2x1 está genial, siempre me preguntáis, esta no es la habitación mía, mi habitación está allí justo enfrente, esta es la de invitados, pero en la cama tengo una funda nórdica que siempre me preguntáis por ella, y es de Carrefour, la tengo muchísimos años y está, como el primer día, sale muy buena. La funda de Carrefour y la sábana, me gustan mucho. Me meto de lleno, en Carrefour he comprado este mantel, es de tela pero plastificado, fabricado en España, 100% algodón, y es de 1,50 x 2,50, sale a 24 euros, no tenía rebaja, yo necesito una medida más pequeña que salía a 20, pero no había del estampado justo este, que es que me ha enamorado, mirad que cosa más bonita. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué he dicho? Pues me lo llevo grande, que le está bastante grande a la mesa, digo, pero no pasa nada, porque como viene también acabado con su costura, y como con su dobladillo y su costura, pues a la medida de mi mesa le voy a pegar el tijeretazo, y mi mamá con la máquina de coser le va a pegar un pespunte, y aquí no ha pasado nada. Digo, por 4 euros me llevo el que de verdad me gusta, porque el otro había a 20 euros la medida de mi mesa, pero pues no me gustaba el estampado, era de pajaritos y de cosas que no me gustaban, y este me ha encantado. Esto es para la cocina, para la mesa de la cocina, que por cierto, os voy a dejar una foto por aquí, que ya tengo la mesa del salón, o sea, si no te lo quieres perder, en los vlogs está el cambio que le hemos hecho al salón, y ya tengo la mesa de mis sueños, la que yo quería, buena, de madera maciza, esa ha sido mi compra estrella de este enero, de decoración, pero pues eso, la de cristal que tenía antes en mi salón, la he puesto en la cocina, que es buenísima, esa no la voy a vender, ni la voy a quitar, ni voy a poner otra, porque es buenísima, me costó en su momento casi 400 euros, y lo único que al ser de cristal y tener las peques muy pequeñas, pues me ensucian el cristal, que no se ve limpio nunca. Entonces, un hule, tampoco mantel de tela, porque lo tengo que echar a lavar, como 5 manteles al día, no me compensa. Hule, un plastificado, que le pasa un trapito y se limpia muy fácil. Me ha encantado este, para la cocina. ¿Qué más cositas he cogido de Carrefour para la cocina? Pues este cuenco, centro de mesa, para poner popurrí, para echar algo de decoración. Esto no lo quiero para, lo quiero para decoración. Y dice que, que lo limpies con un trapo, y que no lo metas, por supuesto, en el lavavajillas, ni nada de eso, ni microondas, ni que lo laves. Que no le eches mucha agua. ¿Por qué? Porque es madera natural pura. Me gusta muchísimo. Este creo que costó 8 euros. Dice que es más de India, o sea, está hecho en la India. Y distribuido en Francia. Me encanta el verde menta, que ya visteis en el último vídeo, que se lleva mucho. Y este lo quiero para el centro de la mesa de la cocina, que va a quedar espectacular. Voy a hacer los vídeos de decoración, no sé si los subiré, sí, creo que los voy a subir en este canal. Próximamente la decoración de la cocina, con las cositas nuevas que he comprado, porque no tiene desperdicio. Esto de Carrefour. Por seguir con Carrefour, que creo que ya está. He comprado esta colcha, que no tiene descuento, pero me ha hiper mega gustado. Me parece buenísima de calidad. Me ha salido un 42 euros, yo digo, sin descuento, según el tamaño, claro. Es una colcha más funda de cojín con puntillas. Toda la colcha, ahí lo podéis ver, que no sé con el aro de luz si lo veis, trae una puntilla a todo el filo, por aquí lo podéis ver mejor, que me parece una preciosidad. Lo voy a sacar, aunque estaréis viendo todo momento un clip de que la estuve probando, a ver si la medida le iba bien. Es de la marca Luma Home y comprada, pues eso, en Carrefour. Voy a sacar el cojín, porque la colcha es toda igual. Ahora para la primavera en blanco. No me puede gustar más, parece de la... Yo tengo una colcha hecha por... Creo que la hizo mi abuela. Me la ha regalado mi madre. Tenía ella dos, y una para mi hermana y una para mí, de ajuar. Yo la puse solamente para el vídeo de mi boda y para la noche de boda, y la tengo guardada como oro en paño, porque es buenísima, hecha a mano toda de ganchillo. Un espectáculo de colcha. Pero, como me da mucha lástima ponerla, porque quiero que sea como de... Para momentos especiales, y luego se la quiero dejar adherencia a mis niñas, pues he comprado esta, que no me duele tanto, y la quiero poner ahora en cuanto llegue la primavera. Mirad qué calado, qué dibujo más bonito hace, como rombo. La teníais también todo como con flores, estampado y relieve con flores. Pero a mí me ha gustado más esta, que hace así como rombito. Toda la puntilla al filo del cojín y de la colcha. Solo trae un cojín, que es la única pega que le pongo, de 40 por 40, que ya se podían haber tirado un poquillo más y haber traído dos cojines, que era lo suyo, vamos. Muy mal por su parte, pero bueno. Quiero intentar buscar alguno que sea hecho de ganchillo, para poner dos detrás, a lo mejor en un tono primaveral, y el blanco en medio, haré eso, que pondré dos en los extremos de color y el blanquito en medio. La calidad buenísima, me gusta muchísimo. Esto le da una categoría a la cama. Yo una de las cosas que más disfruto es vestir la cama, ponerla bonita y disfruto, disfruto. Con unas sábanas bien puestas, una colcha bien puesta, una cama bien montada. Bueno, chicas, creo que me habréis notado que este es el primer vídeo con el pelo corto, si queréis ver la historia. Bueno, si me seguís por Instagram, ya sabéis qué es lo que ha pasado, porque lo puse en directo, mi drama, por allí, en Story. Pero, que si no me sigues, te lo dejo por aquí, porque vamos, no tiene desperdicio el Instagram. Pero, si quieres saber la historia, lo que me ha pasado, en el vlog del viernes también, en mi canal de vlog, por allí lo tenéis. Vaya drama, o sea, cogí la cámara en el momento y grabé porque es que estaba completamente en shock. Mi marido, le dije que me cortara las puntas y tenía el pelo como por aquí, pues me falta todo esto. Por allí podéis ver lo que pasó, porque, vamos. No digo más, y lo digo todo. En fin, sigamos, pasemos un tupido velo. Esto de Carrefour. Van a salir cosas de tienda local que no podéis comprarla, pero, ni que decís, tiene que los link a todos, lo intentaré, busque, dejar la cajita de información, pero, de lo que no pueda, pues no puedo. De tienda local tengo cosas. Os las voy a enseñar, pues, para que la veáis, que chafardeéis un poquito y que cojáis ideas, pues, de inspiración para la decoración. Y lo intentéis buscar en vuestros bazares, en vuestros chinos o donde sea. Esto, por ejemplo, es de un chino y aquí en Granada uno nuevo que han puesto en el centro Alameda. Uno muy grande, que es que no sé cómo se llama, pero es un bazar chino. Y he cogido este salvamantel. Solo he cogido uno, que estaba bien de precio, creo que estaba a 3,99 euros, que me encanta. Es blanquito y con yute al filo. Pero yo solo cojo uno porque es para poner aquí encima como una cajita de madera que tengo para la servilleta y esto es para la cocina. Entonces, no quería... Me hubiese encantado a los cuatro, pero es que a mis niñas no es viable esto blanco para que le eche el chorreón de tomate encima. Entonces, no me quiero gastar un dinero en salvamanteles que no voy a poder poner porque mi niña está muy pequeña. Pero bueno, no descarto de ir a por más. Y tenerlo para montar mesas así de primavera, que me gusta mucho, aunque sea para haceros los vídeos. Ya crecerán, ya crecerán, como dice mi madre. Ya crecerán y disfrutarán de poner la misa bonita y de poner manteles de tela y de todo. Bueno, sí, lo he dicho. A ver, creo que le he dado al zoom. Eso. Lo he dicho, que voy a ir sacando cosas, enseñando y ya os voy diciendo de qué tienda es porque si no es que no acabamos nunca. Este cesto me parece precioso. Creo que lo he visto en Zara Home o en H&M Home o yo no sé dónde, pero en la Redout. No lo sé, en alguna de estas tiendas online de decoración que valen los cestos carísimos, que menos de 20 y tantos euros o 15 o 18 o 20, no te baja. Pues este me costó súper económico, no sé si 8 o 9 euros, pero en una tienda de decoración grande que yo puedo comprar porque soy autónoma. Pero si no, de normal, no voy a decir ni qué tienda es aquí en Granada porque si no eres autónomo no puedes comprar. Entonces, pero solo quería enseñarosla de idea de decoración porque me parece monísimo el cestito este. Eso en, pues eso, en una tienda local. Esto si lo podéis, es de la tienda Jisk. Esto me costó muy económico, no sé si 4 con algo el macetero y la macetita 3,50 euros. Es eso de la tienda Jisk. Y pues lo compré por separado, se compra por separado. La maceta tiene ahí sus piedras, es de plástico, el tiesto es muy feo. Pero le compré el tiesto este, bonito, para la cocina. Es una plantita así colgante para ponerlo en la esquina de la cocina que creo que le va a dar un puntito verde. Que, pues eso, con el mantel y... En la cocina le voy a poner toquecitos verdes. Y me gusta mucho para rellenar lo que es la estantería de la cocina. Unas estanterías que tengo así. Esto, esto lo podéis conseguir en Aliexpress, lo podéis conseguir en Shein. Yo creo que no sé si lo compré en Shein o en Aliexpress, no me acuerdo. Pero son el set este de utensilios de silicona. En un rosa chicle, que me gusta mucho, pero me estoy, pues eso, que no sé dónde lo pondré o dónde no lo pondré. Porque he pedido otro, tengo que confesarlo, he pedido otro en Shein. Y me... no sé si será el mismo rosa, no será el mismo rosa, en fin. Son estos utensilios de aquí, os voy a dejar de todas formas el link y próximamente os lo enseñaré en un vídeo de Shein. Pero lleva todo la... para mover, la cucharita... Es un set que lleva un montón, un montón de piezas. Y trae su cacharrito también para ponerlo encima de la encimera. Estos suelen salir en 26 euros o así, pero es que trae bastantes cosas. No lo voy a enseñar mucho porque en el vídeo de Shein me va a llegar otro en otro color diferente y ya os lo enseñaré mejor por ahí. Porque este color no me acaba de... de llenar muchísimo, muchísimo. Este jarroncito, un jarroncito de cerámica blanco, para ponerle cualquier hojita, cualquier florecita, 2 euros de Teddy. Bueno, no lo vais a ver, está muy pequeñito, pero 2 euros en Teddy. O una florecita blanca para el baño, al lado de la jabonera, para cualquier rincón, te adorna muchísimo, me gusta. Y por aquí tengo esto que también lo compré en la tienda esta que os digo que es al por mayor para autónomos. Y tiene dentro un cacharrito de cristal que es para meter una vela y que ilumine. Yo he pensado meterle las lucecitas estas de Navidad con su pila que ilumina igualmente. Te sale por aquí la lucecita y adorna un montón, queda muy mono, muy cuqui en tono cobre. Y te da ese como calidez con la lucecita adentro, que creo que va a quedar muy mono. Esto también me gusta mucho. Ya veis que sigo mucho con cosas naturales, madera, que es la tendencia que está este año al máximo boom en las tiendas de decoración. Bueno, sigo con madera y con cositas. Esto también de la misma tienda de al por mayor, candelabros. Pero esto lo he visto yo en muchas tiendas, por Amazon, intentaré si puedo buscar alguno parecido. Esto es pues para ponerle la típica velita y hacer una composición. Este creo que lo voy a poner en la cocina o en la entrada, no estoy muy segura. Porque lo cogí para hacer una composición con este, que es en tono cobre antiguo que me encanta, así como muy antiguo. Y cogí este también más pequeño, más cortito. Pues eso es para poner los tres así, como hacer una composición con tres velas de diferentes tamaños, que creo que puede quedar monísimo. Eso de la tienda esta que os digo, que os lo enseño, pues eso, para que chafardéis un poquillo o que cojáis ideas. Y ya me voy a meter, un poquito de aquí, esto un poquito del medio, y me voy a meter con más cositas del hogar. Paños de cocina y toallas, que tenía que reponer, porque las toallas se ponen feas. Hay una cosa que se ve mucho, porque la hacían en el baño, y si es tan feita, como que da como mal aspecto, no lo sé. Y he querido renovar un poco en este aspecto. He cogido, esto es de la tienda Espacio Casa. Aquí lo podéis ver, la etiqueta. Y está hecho, pone Made in Portugal, que las cosas que vienen de Portugal son como muy buenas. A Portugal la gente antiguamente iba a comprar las mantelerías, las cortinas, las cosas de la casa, las vajillas. Esto, las toallas. Y luego otro dato, es que a más gramaje tengan las toallas, más buenas son. Esta no sé cuánto gramaje tiene, pero bueno, la cuestión está en que es un juego de tres toallas, valía 30 euros, y se ha quedado en 17,95 en la rebaja. Tenía un 40% de descuento. La marca es Pierre Cardin Paris, que me parece muy monísima. Y estas las quiero poner para el baño que tengo justo en la planta de abajo, que es el que más se ve, o cuando viene visita, el que más entra la gente a usarlo. Pues, y este tono me ha parecido precioso. Lo tenía en azul marino, en celeste, en rosa, en café con leche, en más marroncito. Pero este tono crema, con gris, con el tono topo, no me puede gustar más. Y creo que 17 euros, el juego de las tres toallas está genial, así que, corre a por eso, porque siempre lo tienen, pero al precio normal. Luego, paños de cocina, estos son del corte inglés, 7,95, este no tiene rebaja porque lo compré a final de navidades. Me parece un tono precioso para la cocina, y sobre todo que son muy buenos. Uno es más para secarte las manos, y el otro es más para secar. Yo lo utilizo para acabar de secar la cubertería, los platos antes de colocarlos, en los armarios de la cocina. Eso de cocina. Y esto ya sale de Carrefour, que lo compré también ayer. Compré este a 6,99, este no tiene rebaja y lo tienen siempre, pero es buenísimo. Es de bio, algodón, procedente de la agricultura ecológica, responsable. Es de 50 por 70, y es de algodón, peinado, procedente de la, pues eso, 100% algodón. Que esto, 100% algodón, seca muchísimo para la cubertería, para la cristalería, para todo, seca un montón. Y los tonos, ya ven, que no pueden ser más bonitos y siguen la misma gama de tonos. Bueno, todo, en general todo. A mí los tonos neutros, para las cosas de la casa, tanto de cama, de toallas, que si quieren más guarro, pero me encanta. El tono ese me encanta. Luego he cogido estas dos toallas en Carrefour, que también me parecen buenísimas. Estas sí tenían ofertas, o no sé si tenían ofertas, pero las tenían allí a la entrada de la tienda. Estas las tenían a 3,99, este tono crema me encanta. Y lo mismo, para secarte las manos, pues para echar la lava y tener la otra de repuesto, he comprado exactamente iguales. Son de tamaño 50 por 90 y tienen 500 gramos de gramaje. Que a más gramaje tenga, pues más seca, es más gordita y más seca. Este está bien, menos de 500, no la compréis porque son papel de fumar. Y esta me parece que está bastante bien y me gusta mucho. Para el baño de abajo también, o para este, pero para las manos, para tenerlo a las manos, para las manos. Y por último, con esto ya termino este haul de decoración. Es este otro pañito de cocina, 5,99, de Carrefour también, fabricado en Portugal. 100% algodón, mirad siempre que sea 100% algodón. Eso. Que seca un montón, este es un tono verde-menta, que creo que con el mantel y las cositas que he enseñado verde-menta para la cocina, va a quedar súper, hiper, mega bonito y genial. Así que con esto, chicas, y un bizcocho que se me está calentando la cámara. Feliz domingo a todas, que espero que os haya gustado este haul. Bueno, si de verdad estáis pensando en montar una casa o vaya independencia o algo, aprovechad ahora las rebajas de dinero en Alcampo, en Carrefour, en los centros comerciales grandes, en el Corte Inglés, en Hipercor. Tienen ofertas grandísimas y además en las tiendas de decoración como Primark y de casa, que lo tenéis en el último vídeo, tenéis cositas de decoración en oferta que por ahí podéis bichear antes de ir a las tiendas. Cosas muy interesantes. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si no estás suscrita, te invito a que lo hagas, que es el botoncito que pone por aquí abajo, suscribirse. Y que nos vemos muy prontito en el vlog del próximo... o sea, ¿qué digo yo en el vlog? Y nos vemos muy prontito en el vídeo del jueves. Un besazo muy grande y nos vemos el próximo día. ¡Chao!